Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos, 1 y 38 de la tarde. A esta hora estamos viviendo un fin de semana muy movido para el deporte vallecaucano y colombiano. Iniciamos esta información de sábado con buenas noticias para el Valle del Cauca. A esta hora se está disputando la final élite Copa Valle Oro Puro, donde se están midiendo dos equipos muy importantes que han llegado hasta esta instancia. Estamos hablando de Atlético, Generaciones Palmiranas y por el otro lado América de Cali. Parcialmente van ganando el cuadro Escarlata 2-1, así que por ahora, si todo continúa así, estarán alzando el título en este segundo tiempo que ya se está jugando. Hay que decir que este evento es respaldado, es organizado por la gobernación del Valle y por eso a esta hora nos encontramos con la gerente Faisuri Dorado. Gerente, bienvenida a Telepacífico Noticias. Primero, después de largas semanas, de meses atrás que inició este torneo, ¿qué balance les deja? ¿Cuántos equipos participaron y de qué municipios? Hola, muy buenas tardes para todos. Tuvimos más de 500 mujeres jugando en 43 equipos de fútbol, en tres categorías, formativa, sub-16 y la categoría élite. Municipios del área metropolitana de Santiago de Cali, Palmira, Jumbo, Jamundí, Candelaria y Buenaventura. El desplazamiento se cubrió con el proyecto del desplazamiento de este club que participó y que hoy estamos disfrutando de esta final. Felices porque el Valle del Cauca se ha convertido en la cuna del fútbol femenino y eso es un mensaje que le estamos enviando al país porque el Valle del Cauca es la casa del fútbol colombiano, del fútbol femenino y pues lo estamos viendo también representados en las jugadoras que estuvieron hoy en la Selección Colombia que fueron siete que estuvieron del Valle Oro Puro y pues que también están teniendo una gran representación histórica el paso a la semifinal y pues nada que decir también de las jugadoras del América y del Cali en la Copa Libertadores de América. A propósito, gerente, para hablar un poco también de esas chicas que están triunfando y dejando por lo alto a la Selección Colombia para que siga creciendo justamente el fútbol femenino el apoyo debe ser continuo. ¿Ustedes qué planes tienen para el fútbol vallecaucano en lo que resta del año y el próximo año? Hemos venido generando un apoyo en la parte formativa con los aliados estratégicos que tenemos nosotros como es la Liga Vallecaucana de Fútbol. Este año realizamos siete torneos, tres que fueron recreativos para seguir masificando la disciplina en el fútbol femenino y tres que fueron competitivos. Falta también uno que es la Copa Telepacífico y pues el objetivo nuestro es continuar apoyando ese semillero que estamos generando. Casi, casi es gol, no, casi. Se vive también el partido que tenemos atrás, la energía que tiene el público y pues obviamente esta es primera Copa Élite Valle Oro Puro, esperamos hacer nuevamente la segunda versión en el próximo año y pues continuar con todo ese proceso que venimos haciendo desde los semilleros y también el alto rendimiento. Pues gracias, gerente. Sin duda alguna, un total éxito de esta Copa Élite Valle Oro Puro. En la noche tendremos además el resultado porque como lo dijimos parcialmente, América va ganando, pero en la noche tendremos y hablaremos con las protagonistas. Pero hay otra noticia de la que hay que hablar, que nos llenó de muchísima alegría y de mucho orgullo esta semana y es de Tatiana Rentería, deportista vallecaucana, oriunda de Buenaventura, tiene 22 años. Pero la noticia que nos entregó esta semana positiva es que se consagró campeón en la lucha olímpica por primera vez en Colombia en la categoría Sud 23, luego de vencer a un país que es potencia en esta categoría como Estados Unidos. Es muy importante porque es la primera vez que un deportista en Colombia, tanto en la rama femenina como en la rama masculina, se alza con este título en la categoría Sud 23. Y por supuesto, pues es el camino correcto para que esta deportista sueñe y pueda llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta mañana en la Liga del Valle de Vallecaucana de lucha olímpica, fue recibida en un acto pequeño, pero muy significativo para Tatiana Rentería porque estuvo acompañada de medios de comunicación, también de sus compañeros de la Liga, también de la gerente de Indervalle y de la presidenta de la Liga Vallecaucana de lucha, Jacqueline Rentería. Así que veamos y escuchemos las primeras palabras de la campeona del mundo. Me siento bien porque es que sentirse apoyado se siente muy bien. El recorrido, como le dije, fuimos primero a los suramericanos, no se dieron las cosas. Como Dios está con uno, la recompensa fue en el mundial. Estuvo duro la final, estuvo planeada por mi entrenador, y se dieron las cosas como se planearon y pues aquí está el resultado. Hacer parte de la gerencia deportiva nos da la obligación de poder trabajar en pro de que estos resultados se puedan dar. Si bien es un evento federativo poder apoyar la federación, trabajar con Indervalle, y de que los chicos se sientan respaldados. Una vez alguien me dijo, zapatero a tus zapatos. Un trabajo sin duda articulado y estaremos además pendientes de esta final Copa Elite Valle Oro Puro desde Jumbo. Jaime, me despido desde este municipio. Continúe usted con más información en Telepacífico Noticias. ¡Suscríbete al canal!